Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Francis Runque y este es un nuevo video. El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba un producto colombiano para cejas, que es la prueba de X-Term. Bueno, ahora sí, ya estamos listos para iniciar con nuestro producto. Este tipo de cosas me menciona porque nunca había probado algo así para dar como que mi opinión. Entonces, me llama muchísimo la atención. Es una tinta líquida de cejas, o sea, adiós a las cejas derretidas, adiós a que si llovió, ay, las cejas se me cayó, que si vamos a la piscina podemos tener cejas. Entonces, bueno, por eso estoy así, como ustedes pueden ver. Estas son mis cejitas naturales. Entonces, vamos a estar poniendo a prueba este producto que es de Bogue. Dice que es una tinta líquida de cejas, resiste larga duración, no transfiere a prueba de extremos y dura hasta 24 horas. O sea, una maravilla, ¿no? Yo creo que esto podría ser la solución para muchas mujeres. Bogue es una marca colombiana, ya yo he probado algunos productos de esta marca y tiene sus aciertos y desaciertos. La verdad, confío en la marca, confío en la marca, porque sí, sí me ha dado buenos resultados en algunos productos. Ya más adelante les iré contando e iré probando más productos de esta marca. Entonces, bueno, uno la bate y tiene como un cosito suelo. Bueno, es de 4 mililitros. Yo escogí el color caoba. Hay de todos los tonos, hay tonos claros, tonos medios, tonos oscuros. Yo escogí este que creo que es el que me podría quedar. Es que era el único que estaba en la tienda del tono más alto, porque igual no le va a pedir negro. Entonces, es así como de puntita de labial. Y ahí como que tendríamos que usar nuestra brochita de cejas. Y bueno, porque obviamente con esto no nos vamos a poder delinear para que la ceja quede perfecta. No tiene olor, o sea, es un olor muy neutro. Pero no huele así a casi nada. Entonces, vamos a probar esta tinta. Entonces, yo la voy a poner desde aquí. Desde aquí. Sí, creo que ese es mi tono. El tono es perfecto. Y es líquida, la consistencia es líquida. Entonces, como que no deja grumos ni nada. Hay que ver. Una de las cosas que me gusta que sea líquida es que es fácil de aplicar. Si fuera espesa, si como que fuera un poquito más difícil. Hay que tener cuidado porque en el inicio, por lo menos a mí me gusta que quede clarito en el inicio. Hacemos nuestras cejas como de costumbre. Mire, le coloque un poquitico. Y wow. Absorbió súper bien. Mire que no he utilizado más producto que el que ustedes vieron que me coloque. Este es nada más. Y lo que he hecho es compartirlo. O sea, regarlo por todas las cejas y rellenarlo. Voy a agarrar otro poquito, pero ya con esto. Y voy a agarrar este aquí. Para hacer la colita aquí. Ok. El tono sí le atiné. Perfecto. O sea, me encantó. Ok. Estoy encantada. Hasta el momento, encantada. Porque para aplicarlo, una maravilla. Lo aplicas súper rápido. Es líquida y te corre muy bien. Delinea súper bien. Obviamente no lo vas a delinear con esta brochita porque es una brochita como de labios. Entonces, no te va a delinear bien con la brochita. Pero si tú tienes tu brocha para cejas, te va a quedar muy bien. Entonces, como que eso no le veo problema. Entonces, ahí ustedes mismos saquen cuenta. Mira cómo queda. Queda súper lindo. A mí me encantó. Y además que el tono le atiné súper bien. Entonces, este tono es color caoba. Creo que es perfecto para la peli negra, para el que tiene el cabello oscurito. Hay tonos claros para las rubias, las que tienen el cabello más clarito. Entonces, está perfecto porque hay para todas. Bueno, entonces vamos a esperar unas horitas para ver cómo es la evolución del producto a medida que pasa el rato. Entonces, ahí les voy a ir contando. Y además que lo vamos a poner a prueba con agua. Entonces, vamos a ver. Vamos con todo con este producto. A ver si realmente es una maravilla. Que esperemos que sí. Porque a mí me encantó. Me encantó. Y es súper económico. O sea, aquí en Ecuador lo conseguí en 3,50. 3,50 dólares. En Colombia creo que está como en 15,000 pesos, si no me equivoco. Ok, ya ha pasado un rato largo desde que me lo apliqué. Y sigue intacto. Yo sigo encantada con el producto. Pero ahora sí viene como que el momento de la verdad. Aquí traje agüita y una mopita de algodón. Entonces, como esto es a prueba de extremos, vamos a ver si nosotros podemos ir a una piscina con esto. O si nos cae un agua cero y nos quedamos con nuestras cejas. Vamos a esperar, vamos a ver. Ay, Dios mío. Ok. Que le estoy frotando. Para ver qué tan fuerte es el producto. No van a querer esto. Increíble. Nada. Vamos con esto. Nada. Nada. Increíble. Ok. Es mi frío. Bueno, paso a la prueba del agua que es súper, súper importante. Ok, entonces yo creo que este producto sí vale la pena. La verdad que sí. Entonces, es súper bueno porque su consistencia es ligera. Es fácil de manejar. Te delinea súper lindo. Hay diferentes tipos de tonos. Los tonos que tú puedas conseguir. No tiene mal olor. No tiene un olor fuerte. Es un olor normal. Además que te peinan las cejitas. Las cejitas se quedan pegaditas a tu piel. No andan así como que despeinadas. O sea, chicas que tienen las cejas que no saben cómo manejarlas. Son un poco rebeldes. Entonces también es buena para eso. Y lo que me llama más la atención es que hay productos que son súper costosos. Que también son buenos. No voy a decir que no. Pero no tienen la misma resistencia que tiene este producto chiquitito. Porque, por ejemplo, yo utilizo por lo general siempre esta pomadita de LA Her de chicas. Entonces, este me vale 9 dólares. 9. Y este costó 3.50. Y si ustedes me ponen a escoger, yo definitivamente me quedo con esto. Ok. Y para hacer una última prueba y demostrarles que este producto vale la pena. Lo que hice fue colocar en mi manito este producto y la pomada que siempre uso. El que siempre he venido utilizando. Entonces, la pomadita es esta que está aquí. Y este es el primero. Entonces, con el dedito voy a estirar. Primero voy a hacerlo con la pomada de siempre. Ahí ven que sí corrió, ¿no? Ahí se derritió un poco. Y miren el dedo quedó manchado. ¿Sí? Me voy a limpiar el dedo. Empiezo otra vez. Y ahora lo hago con el producto nuevo. Y los trozos también con fuerza. No corre. No corre. Ahora voy a limpiar con la toallita desmaquillante ambos. El de la pomada de siempre. La pomada de nueve dólares. Salió. Listo. Ahora, tinta de tres con cincuenta. Estoy haciendo fuerza. Bien difícil de sacar. Entonces, yo creo que... Yo creo que ustedes juzguen. Yo la verdad que sí. Que sí lo apruebo. Y bueno, de esta manera finalizamos nuestro video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like. Suscríbete si no te has suscrito. Y compártelo con tus amigos. ¿Por qué no? Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete si no te has suscrito.